Bueno, muy buenos días Si descansaron en este recesito El micro receso Muy bien, entonces Con la mente fresca nuevamente Vamos entonces a comenzar hoy La segunda mitad del curso y la última Que está dedicada, digamos, como lo mencionaba en el mensaje de ayer Está dedicado a los aspectos físicos De la naturaleza física de las estrellas La idea es responder preguntas Del tipo, Mr. Edilberto Ya sabemos, digamos, cosas Las cosas que nos provee la observación directa del Sol Sabemos que las estrellas emiten luz Sabemos cómo lo hacen Sabemos que lo hacen en cantidades Alarmantes ¿Se acuerdan? A ver, ¿a cuántas bombas nucleares equivale Un segundo de Sol? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto? 7 mil millones, ese es el latín 7 mil millones de bombas nucleares De bombas de hidrógeno por segundo Está produciendo el Sol en este momento Y el Sol no es la más luminosa ¿Qué luminosidad tiene? No sé si recuerdan Sirio o Vega Eso, casi 30 veces La del Sol Y si uno se va a estrellas Supergigantes rojas, por ejemplo ¿Cuál es el orden de magnitud? ¿Cuántas veces más luminosa será una Supergigante roja? 10 mil veces 100 mil veces más luminosa En estos días Descubrió una Supernova Anormalmente luminosa Que tenía algo así como un brillo De mil millones de veces El del Sol ¿Cierto? Explosiones de Supernova Muy bien, sabemos que están muy calientes En la superficie Órdenes de magnitud de la temperatura ¿Cuál es la mínima temperatura de una estrella? ¿Qué recuerdan? 30 mil, el mínimo 15 mil 7 mil 2 mil, 3 mil Y aquí nos señala el compañero Un dato muy interesante Y es que hay objetos subestelares Que tienen temperatura Hasta la temperatura La temperatura ambiente Pero estrellas que fusionan en hidrógeno Pues hay 2 mil grados Como lo estaba diciendo Entre 2 mil y 3 mil grados Muy bien Y sabemos que obviamente Las estrellas están en todas partes Es decir La información que tenemos Es muy buena Es muy completa Sabemos de dónde sale Que esa es un poco la idea del curso ¿Cierto? Es que ustedes entiendan No solamente estas cosas Conozcan estos datos Y nada más sepan de dónde salieron Pero hay un montón de preguntas abiertas Sobre las estrellas Por ejemplo No hemos dicho nada Sobre de qué están hechas ¿Cómo es estar cerca de una estrella? ¿Exactamente qué pasa en la superficie de una estrella? ¿Eso qué se siente? ¿Se siente como estar en este salón Pero más caliente? ¿O es como estar encima de la superficie algo sólido? ¿Tienen algo sólido las estrellas? ¿Cómo son por dentro? ¿Cuáles son las condiciones? Si afuera son 6.000 grados En el centro ¿Aunque mil millones de grados? ¿De dónde viene toda esa energía que producen? ¿Cuánto viven? Bueno Todas estas preguntas Que también hemos resuelto parcialmente Tanto en la charla inaugural Como en la primera sesión Donde hicimos una exploración general Entonces son el tema De lo que nos queda del curso Y de nuevo La idea no es repetir los datos Que ya vimos Por ejemplo Todos sabemos que la energía Viene de la fusión nuclear Sino entender ¿Por qué eso es así? ¿Y qué significa exactamente Fusión nuclear? ¿Y cuál fusión nuclear? ¿Y cómo saber eso? Nos puede servir para Entender otras cosas Interesantes sobre las estrellas Muy bien Entonces Ese es el detalle Que nos va a ocupar El resto del curso Bueno Vamos a empezar Resolviendo una pregunta Que aunque supuestamente Ya Habíamos empezado A entender En realidad Constituye una de las preguntas Más misteriosas Alrededor de las estrellas Que hayan resuelto Los seres humanos Jamás Y es la pregunta De qué están hechas Las estrellas exactamente O sea Está bien Brillan Digamos Producen luz Etcétera Pero ¿De qué están hechas? Las primeras ideas Sobre lo que estaban hechas Las estrellas O lo primero que se le ocurrió A los hombres Pensar En relación De lo que estaban hechas Las estrellas Eran las mismas cosas De las que estaban hechas Los objetos incandescentes Que producían luz en la tierra Y como en el pasado Estamos hablando De tiempos históricos Lo único que producía luz En la tierra Eran tizones O pedazos de madera Ardientes Entonces no es extraño Encontrarse En narraciones O en descripciones Digamos Relativamente antiguas Y no tanto Digamos hace 300 años La idea De que las estrellas Podrían ser Hechas de carbón Por ejemplo Carbón ardiente Podrían ser Por ejemplo Fogatas Obviamente En tiempos más recientes Ya ustedes ya saben Más o menos En el siglo XIX Con el descubrimiento De la espectroscopía La cosa empezó a ser Posible Develarla Desde lo empírico ¿Se acuerdan De aquel filósofo? Entonces miren Que esto que estoy tratando De explicar aquí De que la composición De las estrellas Aunque todos la sabemos Hoy en día Desde Kinder Ha sido uno de los Grandes misterios De la astrofísica Se ven reflejadas Las palabras De ese filósofo ¿Quién era? ¿Quién era? Un filósofo Que en el siglo XIX Es que no hay que olvidar El nombre De las personas Que se equivocaron Digamos Catastróficamente En la historia De la ciencia Se le pueden olvidar El nombre de los que Bueno y son cosas pequeñas Pero los que se equivocaron Así como los que Acertaron en grande Hay que recordarlo siempre Entonces ¿Cómo se llamó El que dijo? Nunca vamos a ser capaces De saber La composición De los planetas Y las estrellas Augusto Comte Correcto Nunca se le olvide Tampoco le dio a olvidar El nombre De otro personaje Que se llama JJ Thompson O Lord Kelvin Lo llamaban también Que dijo En el año 1900 La física Ya se acabó Ya no hay nada Que hacer Ya todo está listo La física newtoniana No resolvió Todos los problemas Temor a la termodinámica Lo que falta Simplemente es pulir Algunas constantes Estamos hablando Del tiempo En el que no existía Ni la teoría cuántica Ni la teoría de la relatividad Este tipo había declarado El fin de la física Hace poco también Stephen Hawking Salió atrevidamente A decir lo mismo La física se acabó ¿Cierto? Ya más o menos Descubrimos todo Entonces Todos los que se han equivocado Así en grande Hay que recordar Otro que hay que recordar Es Bill Gates Que no recuerdo En qué año dijo La cantidad de memoria O sea Para funcionar Un computador No necesita más De 64 kilobytes O sea ¿Quién va a necesitar Más de 64 kilobytes En la vida? Con 64 kilobytes Es suficiente Hoy en día A uno no le alcanza Un disco duro De un terabyte ¿Cierto? Que son millones De veces más Que kilobytes Grandes errores En la historia La solución La solución a Comte Fue el Descubrimiento Del nacimiento De la espectroscopía Open office Vamos a mirar Qué pasó Colapsó Reiniciar Colapsó Open office Fue que Reinstalar el sistema Ya estaba muy viejito Problema de los sistemas Operativos Modernos Es que tienen Un tiempo De vencimiento Muy cortico Hay que estar Reinstalándolos Para que se Se refresquen Un poco Bueno Vamos a mirar Naturaleza Parte 1 Y Vamos A Presentación Inicia la presentación Muy bien Entonces la espectroscopía Es la clave Pero miren Qué sucede Con la espectroscopía Otros vimos Entonces Que es posible Obtener espectros Basta que uno haga Pasar la luz De la estrella A través de Un prisma O medio dispersivo Por ejemplo Una rejilla De difracción También sirve Y lo que uno ve Es que no aparecen Todos los colores Sino que algunos colores Faltan Faltan algunos colores Entonces Con experimentos Durante el siglo XIX Los físicos Y los químicos Aprendieron Que los colores Que faltan Son huellas De elementos químicos Ahora Miren cuál es el problema Lo que ustedes ven aquí Entonces es El espectro típico De una estrella Y Lo que ven ustedes aquí Es el espectro típico De estas sustancias Cuando Se pone un bombillo El experimento Para Para hacer estos espectros Es que ponen un bombillo Un filamento incandescente Y al frente Ponen un bulbo Una cosa de vidrio Llena de esta sustancia En estado gaseoso Y En ese bulbo Ese bulbo Digamos Se pone delante De la fuente Del filamento De bombillo Al otro lado Ponen un espectroscopio Y entonces Lo que uno espera ver Es que como el filamento Del bombillo Es un cuerpo negro Es un cuerpo sólido Incandescente Debe emitir Todos los colores Pero cuando La luz de todos los colores Pasa por el gas Se quedan algunos de ellos Entonces Lo que estamos viendo aquí Por ejemplo Es que pasa Cuando usted tiene Hierro gaseoso Puesto delante De un bombillo Y lo que vemos Es que hay unos colores Que faltan Que no son los mismos Que cuando uno pone Delante del bombillo Calcio gaseoso O cuando pone Magnesio gaseoso O cuando pone Hidrógeno gaseoso A esto que hay aquí Se lo llaman Espectros De comparación Y son utilizados En todos los observatorios Del mundo Para poder Tomar espectros Estelares En realidad Cuando se toma Un espectro Es que la estelar No solo se toma El espectro Así tal cual Sino que siempre Se tiene una fuente De luz De comparación Una fuente de luz Que les permite A los astrónomos Calibrar el espectro Pero bueno ¿Cuál es la idea? Si ahora nos sentamos Un momento Y empezamos a mirar El espectro de la estrella Una primera cosa Importantísima Es entender Como ya lo hemos insinuado Que cada elemento Químico que hay aquí Tiene su propia Huella espectral Su propio Código de barras Los colores Que les gusta A cada elemento químico Son distintos Bueno La comparación Entonces nos dice Que está hecha la estrella Veamos entonces Por ejemplo Aquí vemos que en la estrella Está presente Es O falta este color Que es justamente Un color Que le gusta Al calcio Cierto Que también identificamos En la estrella También identificamos Este que también Es un color Que le falta al calcio Estamos viendo Que hay una cantidad De calcio importante Pero aquí también Vemos por ejemplo Que en la estrella Faltan colores Que típicamente En el laboratorio Le gustan Es al hierro Entonces cuando uno Compara el espectro De la estrella Contra el espectro De otros elementos químicos Puede uno deducir De que está hecha La estrella En primera instancia Entonces lo que nosotros Vemos aquí Es que esta estrella Tiene líneas de absorción De calcio Y líneas de absorción De hierro De tal manera Que si usted le pregunta A un químico Alguien que trabaje Con químico Que trabaje En un laboratorio Digamos Médico Donde utilizan La espectroscopía Para identificar Sustancias químicas En la sangre En el plasma sanguíneo Por ejemplo De que está hecho Este objeto Que hay aquí Él Sin mucha demora Le diría Eso tiene calcio Y hierro Es rico En vitaminas Y minerales Cierto La estrella Rica en vitaminas Y minerales Que sucede Bueno Pero eso es esta estrella Hagan ustedes El mismo ejercicio En este momento Por favor Con esta estrella Díganme De que está hecha Esta estrella Que hay acá Y tomemos para eso Otra vez Un minuto ¡Gracias! Gracias. Entonces, ¿qué elementos identificaron en ese espectro? Calcio. Por todas partes se supucha calcio. ¿Qué más? Hidrógeno. Y hierro. Correcto. Vamos a ver por qué. Otra vez miren cómo vuelve a aparecer esta línea muy intensa en el espectro. Ahora, ¿cómo sabemos que esta línea es del calcio? No solamente porque está ahí, porque es que yo aquí estoy colocando cuatro elementos. Pero es que hay 92 elementos químicos. Usted se imagina la confusión si hubiera... Pero resulta que es que yo veo que es que la línea está acompañada por otra muy cerquita. Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta de que esto es calcio. Pero a diferencia de la estrella anterior, la línea del calcio, que es la que aparece por aquí, aparecía sola. En esta nueva estrella, la línea del calcio aparece acompañada al ladito por otra línea. Y cuando me voy sobre los elementos químicos, me doy cuenta de que esta línea es una línea de hidrógeno. ¿Cierto? Lo mismo por aquí. Si empiezo a comparar, me voy dando cuenta de que las líneas espectrales en la estrella son parecidas a las del calcio. Pero otra vez aparece en medio de todo ese bosque de líneas de calcio, una línea muy fuerte de hidrógeno. ¿Cierto? ¿Será que sí hay magnesio? ¿Será que tiene magnesio? Ahora uno dice, ¿esta línea es de magnesio o es de calcio? Hay un problema y es que cerca a esas líneas espectrales, a las líneas espectrales fuertes del magnesio que hay aquí, están las líneas, estas dos líneas también del calcio. Entonces aquí la pregunta es si esto es magnesio o es calcio, yo juraría que es calcio. De entrada, un ejercicio tan elemental, entonces, según este análisis sencillo, esta estrella tiene calcio, hidrógeno, por allá escuché a alguien que dijo, un poquito de hierro, me gustó esa afirmación, porque le apunta a una variable que no he tenido en cuenta. Y es que una cosa es identificar que haya un elemento y otra es identificar cuánto de ese elemento hay. Entonces los que dijeron que había un poquito de hierro, ¿por qué lo dijeron? A ver, esta línea que es muy fuerte, no parece aparecer aquí, pero tal vez aparece muy débil y no la hemos notado. Esta línea casi se superpone con la del magnesio y casi que se superpone aquí con la del calcio. Pero miren estas líneas que hay aquí, es difícil. Tercera de derecha a izquierda, o sea, esta. ¿De cuál derecha? ¿La tuya o la mía? Ah, la estrella, la estrella. De derecha, de derecha a izquierda. Ah, desde acá. Uno, dos, tres. Esta. Calcio. Bueno, este ejercicio tan sencillo también demuestra una cosa muy importante del análisis espectral, y es que es berraquísimo de hacer. Este fue el trabajo que hicieron las, ¿se acuerdan del harem de Pickering? Ah, sí, correcto. ¿Se acuerdan del harem? ¿Ustedes les suena el harem de Pickering? ¿Cuál era el harem de Pickering? Las modistas. Cuidado, que eso es lo que quería Pickering, que eran modistas. Las vi eran unas duras, o se solía unas duras astrofísicas. Próximo capítulo. De Cosmos, el próximo episodio de Cosmos es sobre el harem de Pickering, para que lo vean. Para que vean la historia, digamos, muy interesante alrededor de estas mujeres. No me acuerdo cómo es que llamaban. Creo que las llamaban también las calculadoras, las calculadoras humanas, o algo así. Es la historia sobre estas damas que hicieron eso. Ellas tenían que hacer eso. Tenían que sentarse a identificar las líneas espectrales de miles de estrellas. Miles y miles. Los colores comunes, pues, no significan nada, hace tanto un análisis. Interesante, o sea, el fondo. Sí, el fondo. El fondo, en realidad, no tiene mucho valor, porque siempre será más o menos el mismo para todas las estrellas. Aunque, en realidad, todos sabemos que, dependiendo de la temperatura, un color será más intenso que los otros. Por ejemplo, una estrella fría, tendrá el rojo, una estrella caliente, tendrá el rojo menos intenso. ¿Cierto? Entonces, el fondo sí sirve para darnos una idea de la temperatura. Pero cuando hablamos de la composición, el fondo no nos interesa tanto. Quédate ahí con el micrófono. Muy bien, entonces, este es el punto. Ahora, miren de nuevo. Aquí, la estrella está hecha de calcio y hierro, y aquí está hecha de calcio e hidrógeno. ¿Cierto? Entonces, este es el problema que enfrentaron los astrónomos, o que tenían los astrónomos, a principios, a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Quién resolvió ese dilema? Ahora, miren, para que tengan una idea de esto mismo, analizando los espectros de las estrellas a través de los tipos espectrales. ¿Cierto? ¿Cómo es que es? Entonces, otros buenos astrónomos fueron Galileo, Kepler y Messier. Ok. Entonces, cuando usted analiza los espectros de las estrellas a través de los tipos espectrales, miren lo que aparece. Las líneas del hidrógeno, que para todos nosotros desde el kinder es el elemento químico que debería estar en todas las... Solamente aparecen en las estrellas hasta más o menos el tipo F. Estrellas como el nuestro Sol, hasta los tipos espectrales m, son estrellas que parecen no tener hidrógeno. ¿Cierto? Y así, líneas como las del sodio, solo aparecen hasta el tipo espectral F. Pero en las estrellas de tipo OVA no aparecen las líneas del sodio. Lo mismo con el calcio, lo mismo con todas las sustancias. Entonces, resulta que hay una cosa muy extraña y es que dependiendo del tipo espectral, es la composición. O sea, las estrellas, ¿estas son estrellas calientes o frías? Estas son las más calientes, ¿se acuerdan? Las estrellas OVA son las más calientes del universo. Estas son las estrellas frías. ¿Cuáles son más grandes? ¿Estas o estas? ¿Las calientes o las frías? Las calientes... A ver, ¿quiénes votan porque las frías son las más grandes? Ok, ¿y por las calientes? Dos personas votaban por las calientes, decían tres, 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 y los demás en blanco. ¿Defende de qué? Depende de la posición del diagrama HR, interesante. O en última instancia, o en última, depende del tamaño, del radio de la estrella. Recuerden que una estrella de tipo M puede ser tan inmensa, ¿Qué es ser frío? Recuerden que ser frío significa emitir muy poquito por cada metro cuadrado. Pero el número de metros cuadrados es en última instancia el que determina cuánto produce. Entonces, efectivamente, lo que dice Juan David es correcto. Y lo que está mencionando... ¿Cómo? Santiago. ¿Cómo? Sergio, qué pena Sergio, es que esta pronunciación es tan rápido como un chico. Bueno, entonces, lo que dice Sergio y Juan David es muy importante. Antes, Juan David decía que está en la parte alta del diagrama de Herspoon-Rossel. La parte alta del diagrama de Herspoon-Rossel es mucha luminosidad. O sea, que sea muy grande también. Entonces, las M son muy... Si son muy grandes, pueden ser muy luminosas. Pero también es cierto lo que dice Andrés. Y es, si usted va a hacer una apuesta, apuesto 10 mil pesos a que la estrella azul es más grande, usted se lo ganaría el 80% de las veces. ¿Por qué? Porque el 80% de las estrellas están en la secuencia principal. Y recuerden la relación. ¿Qué es la secuencia principal? Estrellas azules más luminosas. Estrellas rojas menos luminosas. Estrellas azules más grandes y más masivas. Estrellas rojas más pequeñas y más livianas. Eso es lo que ocurre en el 80% de las estrellas que existen. Ahora, ¿cuál es el problema con esa estadística? Que funciona para las estrellas que existen. O sea, si usted tiene la mente de Dios. Pero como usted no tiene la mente de Dios, sino los ojos de un vil gusano, entonces resulta que cuando usted mira hacia el cielo, no puede ver las estrellas más débiles. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted mira hacia el cielo, usted ve un conjunto de estrellas que no satisface la misma estadística que el total. En particular, cuando ustedes vean hacia el cielo y vean una estrella roja, ¡Uy! La estrella debe ser inmensa. Para poder verla usted en el cielo, esa estrella es inmensa. Hago un paréntesis ahora que menciono a Dios. Yo menciono a Dios, pero siempre lo hago en minúscula. ¿Cierto? No sé si lo han notado. Ok, entonces resulta que es una manera de hablar. Es una manera de hablar. No, y la anécdota es que en este... Solo quería contarles que se pusieron tremendamente enojados los creacionistas gringos con el último capítulo de Cosmos. No sé si vieron el último episodio de Cosmos. Si lo han visto, tienen que verlo. Sobre la de la Tierra. 4.600 millones de años. Ah, entonces, hay uno que es... Ah, ya, ya. Es el de Usher, que es un sacerdote o algo así. Exacto. Que calculó que tenía algo así como 4.000 algo años y que se creó un sábado a las 3 de la tarde. ¿Cierto? A partir de los relatos bíblicos. Así empieza el capítulo. Y entonces, en un momento dado, este... Este es el presentador Tyson, dice, hombre, pero eso lo dicen los relatos bíblicos, pero la Biblia no es un libro de ciencia. Entonces, ahora vamos a contar la historia verdadera. Hasta ahí llegaron los creacionistas, están súper bravos. Ahora, los creacionistas salieron a decir, este es el último cuento, de que Newton había apoyado la teoría de Usher. Newton era un fervoroso creyente, era casi sacerdote, ¿cierto? Y lo era porque no tenía muchos amigos, ni muchas amigas tampoco. No, en serio, cuando él estaba en la universidad, se recluyó mal bien y se volvió prácticamente un sacerdote. Pero, el punto era que Newton no tenía toda la información que tenemos ahora. La pregunta es, si Newton estuviera vivo hoy, sabiendo todo lo que sabemos de física nuclear, ¿volvería a apoyar una teoría como esa? Bueno, el caso es que se pusieron bastante bravos los creacionistas y están pidiendo que les dejen hacer un cosmos creacionista. Preparen entonces para los próximos capítulos. Una de las cosas que me ha gustado de cosmos es que es bastante poco políticamente correcto. O sea, no se ha guardado cosas. Es decir, uno creería, no, no, respetemos la creencia. No. En Estados Unidos, aquí particularmente, los ateos no somos muy bullosos ni muy bravos, porque la verdad es que, digamos, los creyentes todavía en nuestros países no logran crear un impacto muy grande, por ejemplo, en la educación. Aunque, pensándolo bien, sí. Pero bueno, pero en Estados Unidos están haciendo cosas desastrosas. Desastrosas. O sea, ya hay estados en los que se enseña el creacionismo como parte de la educación básica a los niños. Y es una cosa muy delicada. Pues, está bien que eso sea una creencia, pero, ¿cómo le enseñan como si fuera un hecho? Entonces, por eso es que allá son mucho más bravos. Allá son mucho más fuertes y por eso es que uno ve en Cosmos un montón de referencias fuertes contra la religión, porque allá sí es que hay que hacerlo como de choque para que el gobierno un poco reaccione. Edilberto. Sí. Ah, se equivocaron. Hubo un error durante el capítulo. Él dijo 4.500 años y eran 4.500 millones de años. Un error de traducción. Sí, muy cuestión de traducción. En inglés sí lo hicieron. Un error de traducción. Sí, señor. Muy bien, entonces, muchachos, ¿de qué están hechas las estrellas? Las azules de hidrógeno y las rojas de... no están hechas de hidrógeno. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver estar caliente con tener hidrógeno y estar frío con tener sodio? Este es el misterio que resolvió esta señora, Cecilia Payne Gaposchkin, en el año 1925. Solo hasta 1925. Entonces, sorprende uno de saber que la espectroscopía se la inventaron en los años 1800 y aunque ya teníamos la manera de conocer la composición de todo el universo, solo hasta 1925 llegamos a saber realmente que estaban hechas las estrellas. ¿Por qué solo hasta esta época? La razón es nada más y nada menos que solo hasta esa época se inventó la teoría cuántica. Lo único que es capaz de resolver este problema es la teoría cuántica. Vaya usted a... digamos, o sorprendanse de saber que muchas de las cosas que vamos a aprender en esta segunda mitad del curso de las estrellas, que son cosas que realmente todos como que conocemos, repito, desde el prekínder, en realidad son producto de la teoría cuántica. Esa es una de las razones por las cuales cuando se estudia astronomía empieza a ser muy importante entender la física cuántica y la teoría de la relatividad. Nosotros estamos en este momento en un esfuerzo, yo les contaba, en un esfuerzo en la Universidad de Antioquia por lograr que la teoría cuántica y la relatividad que se inventaron a principios del siglo XX se empiecen a enseñar en el colegio. Pero cuando decimos enseñar, el noveno a los muchachos les empieza a enseñar teoría cuántica. ¿Por qué? Porque es que cuando los muchachos no llegan a nosotros en séptimo semestre a un pregrado de astrofísica vienen todavía con esa sensación como de sorpresa ante la teoría cuántica que no pueden tener. En ese momento ellos no pueden sorprenderse por la teoría cuántica. En ese momento ellos deberían llegar ya con un background que les permita decir la teoría cuántica hace parte como de mi vida. Es tan grave la cosa que ya también en algunos lugares del mundo se están inventando juegos de video para que los niños más pequeños entiendan la lógica del mundo cuántico. En la Universidad de Antioquia la importancia para nosotros no es tanto que la gente conozca la teoría cuántica porque sí, sino por ejemplo en el caso de astronomía porque es la manera de acceder al conocimiento del universo. Si no entendemos la teoría cuántica ni la relatividad no podemos entender cómo funciona el universo. Y en el caso de la física es que todos los dispositivos tecnológicos actuales funcionan con principios de la mecánica cuántica. O sea, en realidad todos tenemos cuando sacamos un celular esto no es un dispositivo electromagnético esto es un dispositivo cuántico. Las cosas que ocurren en un dispositivo que funciona con semiconductores son cosas cuánticas. Los semiconductores el diodo el diodo que es el elemento electrónico fundamental de la electrónica moderna es un dispositivo muy raro es un dispositivo en el cual la electricidad pasa con facilidad en una dirección y no en la otra. Y es muy raro porque pasa la electricidad fácil en una dirección y en la otra. Entonces claro uno se imagina ah no, eso es como un río el agua baja muy fácil hacia abajo pero no hacia arriba. Ah no, ustedes no han visto al Támesis el Támesis desemboca en el océano pero hay épocas no sé si son temporadas de todos los años en donde en realidad el río Támesis fluye hacia arriba hay una ola ni la hijo el diablo que va hacia arriba y hay muchos ríos en el mundo también recuerdo un río en China en donde es un espectáculo ir a ver como el río coge para arriba y la razón son las mareas. Tener un río hacia abajo no es impedimento para que el agua suba basta que usted le aplique suficiente presión al agua para que suba. Entonces ¿cómo es posible que usted tenga electrones en un alambre que pasen en una dirección pero que no pasen en la otra? La explicación de por qué los electrones no pasan en la otra es cuántica. o sea con decirle lo siguiente la educación que todos nosotros tenemos no sirve para explicarle a nadie cómo funciona un diodo y los diodos son la base de la electrónica entonces esa preocupación está en el medio de los físicos y está como les enseñamos a la gente teoría cuántica y a los niños teoría cuántica yo siempre doy una analogía siempre doy una analogía en relación con este problema y es el siguiente asunto si usted va y le pregunta aunque hace poco hicieron una encuesta en Estados Unidos que tuvo un resultado lo más sorprendente si usted va y le pregunta a una persona en la calle y le dice ¿es el sol o la tierra la que se mueve en el universo? ¿el sol o la tierra se mueve? ¿cierto? entonces todo el mundo empieza a dar respuesta no pues hombre no todo se mueve todo se mueve en el universo ¿cierto? ¿qué van por decir eso? no, usted le dice no, no, pero a ver pensemos ante las dos siguientes posibilidades el sol está quieto y la tierra da vuelta alrededor de él o la tierra está quieta y el sol da vuelta alrededor de él ¿cuál es la que usted cree que es la correcta? entonces ¿qué creen? ¿cuál es el porcentaje de los que creen que la tierra está quieta y el sol le da vuelta alrededor de él? ¿cuál es el porcentaje? ¿el porcentaje será alto? en Estados Unidos en Estados Unidos es altísimo ¿cierto? pero esos mismos esos mismos personajes en Estados Unidos que piensan que la tierra es la que está quieta y el sol le da vuelta no creen en la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución ¿cierto? entonces estamos hablando de personajes que tienen una información en el colegio y después llegan a la iglesia y se las distorsionan hablemos ahora de Colombia en donde no enseñan ciencias en la iglesia en la iglesia aquí todavía no enseñan ciencias allá en Estados Unidos sí entonces aquí donde no enseñan ciencia en la iglesia que es lo que debe ser si usted le pregunta yo creo que los colombianos en un 80% le responden el sol está quieto la tierra da vuelta alrededor de él ¿cierto? ¿de dónde viene esa información? ¿esa gente de dónde sacó eso? ¿cierto? ¿cuál es la evidencia empírica que tiene la gente de que el sol está quieto y la tierra da vueltas? no tienen ninguna lo que pasa es que los niños desde que están chiquitos y ven Discovery Kids bueno los que alcanzaron a estar chiquitos cuando Discovery Kids empezó mi hija se han visto toda la vida una representación del sistema solar donde el sol está aquí y la tierra da vueltas ellos nunca les demostraron nada es un asunto y eso es mi hipótesis simplemente de que se acostumbraron a un modelo del mundo que se acostumbraron a pensar cuando llegan a la universidad y uno empieza a enseñarles el sistema solar ninguno se sorprende ¡wow! yo empiezo a decirles bueno aquí está el sol y alrededor giran los planetas en órbitas elípticas tomen nota que les voy a hacer un examen ninguno me dice profesor no entendí estoy pre-infarto un pre-infarto como así que el sol está en el centro ninguno hace eso pero cuando uno llega a dictarle un curso de física de astrofísica moderna a los muchachos les dice los cuerpos no tienen posición sino que están en todas partes y en ninguna al mismo tiempo todos inmediatamente pre-infarto profic entonces ¿cuál es la conclusión? la conclusión es los muchachos no están siendo expuestos a la teoría cuántica desde chiquitos de tal manera que cuando lleguen a grandes ya no sean tan críticos ni tan obsesivos con la explicación explíqueme eso profe no cuando están chiquitos nunca pidieron explicación profe pero porque está en el centro del sol demuéstremelo con una observación ningún niño hace eso el niño está esperando que haya descanso bueno entonces Sofía se hace eso ni siquiera Sofía bueno Joseph entonces vamos a hacer una revisión muy rápida del extraño mundo cuántico porque es que no podemos entender de que porque las estrellas están hechas de hidrógeno si no entendemos la teoría cuántica y mucho menos podemos entender qué es la fusión nuclear y por qué ocurre si no sabemos nada de teoría cuántica by the way déjenme adelantarles eso resulta que creo que todos entendemos que es la fusión nuclear Edilberto usted que entiende usted todavía tiene el micrófono le pregunto a usted porque tiene el micrófono usted que entiende que es lo primero que se le da la cabeza por fusión nuclear fusión es como una unión unión correcto y entonces fusión nuclear que significará es como es donde colisionan los átomos eso y se unen fusión exacto la fusión nuclear es la unión de átomos entonces uno dice en el centro del sol se fusionan los átomos y se crea la energía maravillosa cuando uno va a hacer cuentas resulta que los núcleos de los átomos están cargados positivamente y se repelen no hay absolutamente ninguna manera de que dos átomos se unan en el centro del sol no hay ninguna manera ¿por qué? para que dos átomos se unan tienen que vencer la repulsión y el centro del sol está aunque está a 15 millones de grados aunque está a una temperatura extremadamente elevada la fuerza de las colisiones no es suficiente para vencer la repulsión entre ellos con decirle entonces si la teoría cuántica no existiera y no la entendiéramos no habría fusión no habría manera de entender la fusión nuclear en el centro del sol empezando por ahí entonces miren todos decimos cosas de manera muy gratuita llamamos por celular etcétera pero a la hora de la verdad que tanto comprendemos entonces vamos a hacer un repaso o un repaso digo yo un repaso ¿cierto? vamos a intentar tal vez a algunos en la primera exposición a la teoría cuántica a algunos yo creo que no yo creo que ya todos ustedes han visto cosas en Discovery y ya los han empezado a exponer como adultos no sé como niños bueno sí sí fusión exacto sí sí claro correcto sí exacto y ese cercamiento es casual hay un núcleo de hidrógeno que va caminando por el centro del sol y se le viene otro de frente a toda velocidad lo va a atropellar y cuando llega a una cierta distancia me digo papito ¿para dónde va mi hijo? no mi hijo eso no es así tan fácil y se devuelve ¿por qué? por ahí una repulsión ¿qué dicen? dicen que si usted cogiera dos protones usted cogiera dos protones y los volviera del tamaño de una bola de una pelota de fútbol y los colocara a la distancia típica de un núcleo atómico que en el caso de un núcleo atómico es poner un balón aquí y otro balón aquí ahí tienen sus dos protones por ejemplo en el centro de un núcleo cualquiera de nuestro cuerpo y a continuación les pusiera tanta carga eléctrica en proporción a la que tienen como son chiquitas los dos protones se repelerían con tanta fuerza que saldrían volando casi a la velocidad de la luz en la dirección a las opuestas entonces ¿cómo se los retienen? usted tendría que vaciarles encima acero para que se quedaran ahí donde están romperían el acero como si hubiera mantequilla o sea no entendemos cuantitativamente el poder de la repulsión eléctrica ¿cómo será dijo de puta el poder de la repulsión eléctrica que aún con la tierra que es gigantesca y yo aquí parado yo no logro llegar al centro de la tierra la tierra quiere que yo esté en el centro y mire donde estoy no me muevo y todo se debe a la repulsión eléctrica residual ni siquiera a la repulsión verdadera que hay entre los átomos en la superficie del piso estos días en Cosmo lo mostraron muy bonito y los átomos en la suela de mis zapatos yo nunca he tocado el piso en mi vida nunca nunca he tocado el piso y lo que yo siento cuando me quito los tenis me quedo descalzo no es el piso lo que yo siento es las interacciones que nunca son de contacto yo estoy flotando ya que estoy levitando muchachos Jesucristo estoy levitando encima del piso la repulsión eléctrica y eso que no es la repulsión verdadera imagínense que si yo pusiera un coulomb de carga eléctrica en la superficie de este piso y encima pusiera una plataforma con un coulomb que es una unidad de carga no más de carga eléctrica podría montar a toda Colombia encima de la plataforma y se quedaría flotando con un coulomb no más que es la unidad de carga eléctrica la repulsión electrostática es es una fuerza increíblemente poderosa la manera de resolver el problema de la fusión de por qué un núcleo atómico que se acerca a otro si se fusiona es entender como lo deberían entender los niños de que es que los núcleos atómicos no son bolitas amarillas que van caminando por ahí no resulta que las cosas en la naturaleza en realidad tienen propiedades mucho más sofisticadas mucho más mucho más jodidas de las que nosotros pensamos yo no sé si ustedes conocen este juego les voy a decir qué juego es para que lo recomienden a los niños hay un juego hay un juego que es de que es de armar cosas con lego ¿cómo se llama? eso arman cosas con lego entonces uno arma objetos con lego parece un juego pendejo pero es un juego con comunidad una comunidad gigantesca y han hecho no sé la torre Eiffel ¿cierto? han hecho la basílica de San Pedro en lego en ese juego pues hay una versión de Minecraft o Minecraft cuántica en donde le enseñan a la gente cómo funciona la lógica del mundo cuántico a punta de ladrillitos de lego búsquenlo para ustedes pero especialmente búsquenlo a los niños porque yo creo que ustedes ya no van a ser capaces bueno y la razón es que son demasiado escépticos crecieron a una edad en la que ya quieren es que les demuestran las cosas y no resulta que la teoría cuántica entra es cuando ustedes cero escepticismo cero prejuicio Alejo cuéntanos no si está prendido lo que pasa es que no amplifica no amplifica pero si se escucha ya no se escucha tampoco pero está prendido esa fuerza a la que estamos hablando que separa los protones cuál de las cuál de las cuatro es la electromagnética no hablamos de que no es ni la ni la ni la gravedad pero entonces a ver ¿es la interacción fuerte o es la interacción débil? no la interacción la interacción electromagnética es la segunda la segunda la segunda interacción más fuerte del universo nosotros convivimos con dos interacciones en la vida diaria la gravedad que es la más débil de todas las fuerzas en la naturaleza y la interacción electromagnética que es la segunda más fuerte solo después de la interacción electromagnética está la interacción entre los quarks que lamentablemente no se siente a escala macroscópica, por eso es que no la vemos. Uy, si yo sintiera una atracción por margen tan poderosa como la que sienten los quarks, nunca nos despegaríamos de puta, nada, no habría nada, no habría ni siquiera electromagnetismo que nos despegara, quedaríamos fundidos, esa es la fuerza que rige por ejemplo las estrellas de neutrones. Es la fuerza entre quarks la que hace que las estrellas de neutrones no colapsen, a pesar de que la presión es inmensa, esa es la fuerza. Pero en nuestra vida cotidiana es la electromagnética la que nos sostienen. Pero a ver, para llegar a esa idea precisamente vamos a repasar una cosa que yo creo que todos ustedes conocen, que es la estructura, cómo se organiza el mundo en términos fundamentales. Ustedes saben que cualquier cuerpo está hecho de átomos o de moléculas, cada átomo o molécula tiene núcleos y electrones, los núcleos son muy empaquetados, tienen protones y neutrones, y esto es una cosa que ya cada vez más personas saben, los protones y los neutrones no son partículas elementales, sino que están compuestas de tres partículas que llaman los quarks, ¿cierto? Y cada quark, hasta lo que sabemos hoy en día, no está hecho de nada más. No está hecho de nada más. Entonces cuando usted mira qué es el mundo, cuando usted se pregunta qué es el mundo, usted puede decir el mundo es simplemente una colección inmensa de quarks. ¿O se me olvidó algo ahí? El mundo es una colección inmensa de quarks. Todo lo que hay en este salón es puros quarks. Y los electrones, no se nos pueden olvidar. Claro, el mundo que hay en este salón son puros quarks y electrones. Por eso es que yo les digo a mis estudiantes de física de primer semestre, que la física es ver una vaca y una piedra y ver lo mismo. Usted coge la vaca y la piedra y usted ve quarks y electrones, quarks y electrones. Pero a uno le ve las manchitas, mira que está ese mundo, no me importa. Lo que a mí me importa es lo fundamental. Los físicos somos los albañiles del universo. Están los biólogos que son los diseñadores urbanísticos. A mí me importa un forro de la urbanística, a mí me importan los ladrillos. Yo soy el albañil, el albañil. Y los astrónomos, ¿qué son los astrónomos de entonces? Lo mismo que los físicos. Ayudantes, ¡oy ganaste, man! Los astrónomos somos los biógrafos del universo. El astrónomo cuando ve la vaca, los biógrafos y los arquitectos a gran escala, cuando ve la vaca y ve el ladrillo, lo que ve es, no hay ahí materia oscura. No, eso no es materia oscura, es lo que ve un astrónomo, ahí no hay materia oscura. O lo otro que ve el astrónomo cuando ve la vaca y el ladrillo es que piensa en una estrella. Puta, ¿y usted por qué está pegando en estrella el huevo? No es una vaca y un ladrillo. No, es que yo estoy pensando dónde viene, vinieron los átomos de la vaca y del ladrillo. Vinieron de lo mismo, fusión nuclear en el centro de las estrellas. Y los químicos, no, no, los químicos no ven nada porque los químicos son físicos. La mentira es que no, no, no. No, los químicos naturalmente ven sustancias, ven también, aquí entonces, ven un tipo de química diferente aquí, pero ven diferencias. Por ejemplo, un físico es un químico de diferencia entre una vaca y una piedra, porque sabe que esto es un mineral, aquí hay unos enlaces iónicos, tal, y aquí hay unos enlaces covalentes, una química muy compleja. El físico es el que menos ve, entiendes que no. Y al mismo tiempo es el que más profundiza. Las partículas elementales, los quarks, entonces ahí están catalogados, por ejemplo, los neutrinos, los gravitones. Correcto. ¿Cómo es el puasón o no sé qué cosa? Muy bien, entonces, sucede lo mismo cuando les digo, ¿de qué está hecho este salón? Pero cuando les pregunto, ¿de qué está hecho este salón? Que ya saben que la respuesta es de quarks y electrones. No, díganmelo en términos de lo que lo diría un químico. ¿De qué está hecho este salón? ¿Qué hay en este salón? Entonces, el químico empieza a decir, ¿qué hay? ¿Qué átomo ven ustedes en este salón? ¿Cómo? Calcio. ¿Dónde está el calcio aquí? En las farelas, cal, exacto. En los huesos que yo no puedo ver, ¿cierto? ¿Qué más hay? Carbón, ¿cierto? Eso está hecho de plástico. Soy puro carbón. Oxígeno. ¿Cómo? Choms. Choms, que es carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo y azufre. Eso soy yo. Choms. Yo estoy hecho... ¿Cómo? No, eso no sé. Esos son los ojos del cerebro, ¿cierto? El cuarto, el tercero y el cuarto ojo. Bueno. También veo hierro, ¿cierto? Hay aluminio. Dentro de esas lámparas hay mercurio. Si yo me pongo a hacer un inventario de lo que hay en este salón, yo encontraría por ahí unos, ¿qué? 40 elementos químicos. Bueno. Si saco el celular, empeoro la cosa. Porque en el celular ya hay tierras raras, ¿cierto? Aquí puede haber ñobio, indio, fraseodimio, ¿cierto? Es decir, mucho silicio, mucho silicio hay en el... Pero, ese es otro detalle interesante. Cuando cojan un dispositivo, el tema tecnología, fue pucha, están cogiendo una parte de la tabla periódica que en su vida creyeron que iban a coger, ¿cierto? Y la mayoría de esos vienen de China, porque los chinos son los que dominan la explotación de las tierras raras. Ahí nos tienen, vean, nos tienen cogiditos de allá. Mientras que los árabes y los venezolanos nos tienen cogiditos por el petróleo, los chinos nos tienen cogidos por las tierras raras. Ellos son los dueños del samario, los dueños del fraseodimio del planeta, porque tienen los grandes yacimientos de esos elementos con los que hacemos estas cosas. Bueno. El caso es que, al final, son 40 elementos químicos y entonces se pregunta lo mismo que... ¿Cuál es que es tu nombre? Lo que se preguntó Edgar. ¿Y dónde quedó el uranio? ¿Dónde está el uranio aquí, cierto? ¿Dónde está el aenstenio? ¿Dónde está aquí en esta habitación? ¿Dónde hay zinc, cierto? Hay un montón de elementos químicos que usted no ve en esta habitación, pero basta que usted amplíe un poco el escenario y empiece a encontrar los otros elementos químicos. Lo mismo sucede con las partículas elementales. Si bien los dos quarks U y D y el electrón forman casi todo lo que hay en esta habitación, los físicos, a través del estudio de las interacciones, han logrado entender que el universo es mucho más amplio y que cuando uno amplía su mirada a un escenario mucho más grande, empiezan a aparecer otras partículas. Por ejemplo, aquí en esta habitación, bueno, aquí no, aquí no alcanzan a llegar, pero afuera. Afuera de esta habitación hay muones que se producen por los rayos cósmicos. Los colisiones de partículas en la alta atmósfera producen una cascada de muones, que son unas partículas negativas, que son más o menos 200 veces más pesadas que los electrones, pero que tienen un problemita y es que son inestables. Es decir, una vez uno crea un muón y se lo lleva para la casa bajo el brazo, el desintegro el muón. Es decir, el muón no dura mucho, se convierte en electrón, pero ahí están, están allá afuera, tabones, no se crean fácilmente, pero en los aceleradores de partículas se crean, en las estrellas se crean tabones, hay neutrinos, esos no los vemos, pero están aquí. Se calcula que más o menos cada segundo por la superficie de mi uña está pasando más o menos un millón de neutrinos procedentes del sol. ¿Un millón de neutrinos? No, no se sienten. No se sienten porque los neutrinos cuando pasan por esta habitación no ven absolutamente nada, no ven absolutamente nada. Y la razón es que el tamaño que tienen los electrones y los átomos de mi cuerpo dependen de la fuerza con la que interactúan las cosas. Para un electrón, mi mano se ve, porque él interactúa eléctricamente, entonces él ve la mano. Pero un neutrino interactúa débilmente y para el neutrino, aún estando a una distancia microscópica de un electrón, él no ve el electrón, no lo siente. Entonces para un neutrino mi mano no existe. Por eso es que yo no puedo ir al home center, como digo yo, y comprar una bolsada de neutrinos. Ahí vengan a darme tres kilos de neutrinos. Pero los podría hacer. Es más, es un negocio bueno. En el centro vender bolsadas de aire. Vean el negocio, pero no se lo cuentan a nadie. Se va al centro, coge bolsas, las compra al centro, las infla, las amarra y las pone ahí encima. Le vendo una bolsada de neutrinos, papito. Y es verdad, esa bolsa contiene neutrinos, lo que pasa es que no siempre son los mismos. En un momento van a ser todos distintos, pero ahí hay neutrinos. Y no falta quien se los compre. Bueno, muy bien. Usted puede hacer este tipo de cosas. Bien, hay otras partículas. Por ejemplo, están estas partículas que están un poco tras bambalinas. Estos son los actores principales y estos son los guionistas. Estos son los que escriben la historia. Por ejemplo, el fotón, la luz, fue pucha. ¿Qué tal sin luz el universo? En esos días alguien me preguntaba, me llamó a la casa una amiga, preguntaba, me dijo, viste, la luz que hay en el universo antes no estaba. Es decir, solo hasta que hubieran estrellas empezó a haber luz en el universo. ¿De dónde viene la luz del universo? No sé si ustedes se han preguntado eso. Piensen en el tiempo en el que no habían estrellas. Entonces el universo era oscuro. No había luz en el universo en el tiempo en el que no habían estrellas. Siendo las estrellas las fuentes de luz. Si había luz, ¿y de dónde? Del propio Big Bang. Correcto. Resulta que miren este dato. La mayor parte de la radiación, de la luz, de los fotones que hay en el universo, son fotones del Big Bang y se produjeron por la aniquilación de partículas y antipartículas. O sea, la mayor parte de la luz que hay en el universo, por cada electrón que hay en su cuerpo, piensen en el electrón que hay en la punta de su dedo, por cada electrón que hay en su cuerpo, hay mil millones de fotones creados por la aniquilación de materia y antimateria durante el Big Bang. Esa es la mayor cantidad. Las estrellas no le han competido todavía, no le llegan ni a los tobillos a esa luz. El único problema con esa luz es que no es visible en este momento en el universo. La única manera de percibir esa luz es utilizando antenas de radio. Porque hoy en día esa luz está principalmente en la forma de microondas, de microondas, pero ahí están los fotones. Estos dos también son invisibles. Por ejemplo, los protones están llenos de, tienen quarks U y D. Pero los quarks U y D están continuamente, haga de cuenta, saltimbanquis o maravaristas de Dey Circo, intercambiando entre ellos gluones, gluones de estas partículas G. El intercambio de gluones es lo que mantiene a los quarks unidos en los núcleos. Entonces el núcleo en realidad internamente es lo que llaman un plasma, perdón, es lo que llaman una sopa de quarks y de gluones. Las Z y las W, wow, estas son partículas súper importantes, pero no aparecen muy frecuentemente. Cuando un neutrino pasa por mi cuerpo y siente un electrón en mi cuerpo, lo que hizo fue que le pasó una partícula Z al electrón. Le pasó una partícula Z al electrón. ¿Qué pasa? El único problema es que para que mi cuerpo sienta un neutrino, o pues, por cada uña, un millón. Multipliquen cuántas uñas me caen a mí, ¿cierto? Uñas sin cortar, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que por cada uña, un millón. Piensen en eso. Expuesto a los neutrinos provenientes del Sol. Más o menos pasan 30 años antes de que un solo neutrino toque un electrón de mi cuerpo. O sea que en los 25 que yo llevo vivo, en los 38 que yo llevo vivo, ¿cierto? Solamente, posiblemente, un neutrino me tocó. Del Sol. Un neutrino en su vida. He sido tocado por un neutrino. A los jóvenes no, ¿cierto? Ahora, lo sentí. Se siente. Yo dije, uy, ¿qué me pasó? ¿Cierto? A los 31 años. Algo, algo, algo me... No, hombre. Un neutrino en una partícula elemental. Es más fácil sentir los electrones, no sé, los moles que vienen de la alta atmósfera, que no se sienten, que sentir los neutrinos. Entonces, es tan rara esa interacción, que es muy difícil que estos aparezcan. ¿Saben cuándo aparecen estos? Otra vez, tras bambalinas. En las paredes de nuestras casas hay uranio. Aunque usted no lo crea, en las paredes hay uranio, hay sustancias radioactivas. Cada que un núcleo de uranio se divide, se descompone radioactivamente, internamente dentro del núcleo, los quarks, dentro de un neutrón, intercambian Z y W. Y el intercambio es lo que hace que cambie el neutrón, se vuelve un protón. Eso se llaman a desintegración radioactiva. La desintegración radioactiva se debe a Ws. Perdón, no Zs, sino Ws que se pasan entre los quarks. ¿Pero cuándo aparecen? Muy de vez en cuando y solo en ciertas condiciones especiales. Entonces, miren que estos son los tras bambalinas. Usted nunca lo ve. De nuevo, usted no puede ir y comprar un kilo de glones. Aunque en realidad, si usted compra un kilo de huevo de aldana, le venden un kilo de glones. Glones, quarks y electrones. Y así, los neutrinos. La tabla periódica completa de las partículas elementales, entonces, está aquí, según las últimas investigaciones. Entonces, está formada por 12, 16 partículas. Y hay una partículita muy especial que ustedes saben, la descubrieron el año pasado, que se llama el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, que es una partícula que, como voy a mencionar enseguida, está presente en todos lados del universo y le da a estas partículas su masa. Algunas de esas partículas su masa. Entonces, hay una tabla periódica, que es la que uno debe recordar, que es que uno le pone a recordar esa tabla periódica gigantesca, con elementos de transición, metal y alcalinos. ¿Qué tabla periódica? A mí me pongan a recordarme esta, que es la sencilla. El único problema es que usted, a partir de esta, no es capaz de hacer en su vida una chocolatina, pues eso sí les aseguro, we puta. Todo está contenido ahí, pero ¿cómo pasa uno de ahí a una chocolatina? Es lo difícil. ¿O cómo pasa uno de aquí a un pensamiento? Eso es lo difícil. ¿Cierto? Y difícil en el sentido de que hay una cosa milagrosa que ocurre entre esto y una chocolatina. Pasar de quarks, U, D y electrones a un átomo de carbono y a su comportamiento, es absolutamente milagroso. Es una cosa milagrosa. Pero no es un milagro sobrenatural. Es una cosa que se llama emergencia. Emergencia. Es la aparición de propiedades inesperadas en la naturaleza. Yo lo he mencionado muchas veces, si usted reúne un montón de peces juntos, entre ellos perseguidos por un depredador. No sé si los han llegado a ver. Entonces ellos forman una cosa nueva. Es un cardumen. Pero el cardumen no es un montón de peces. El cardumen adopta formas. ¿Cierto? Tiene comportamientos extraños. Tiene forma de flecha a veces también. ¿Cierto? No, animo, animo. El cardumen hablaba con ellos y les daba información. Cada pescado es imbécil. Tiene un cerebro casi microscópico. Cada pescado solamente obedece reglas extremadamente elementales. Pero cuando hay mil pescados juntos, algo nuevo aparece ahí. Eso es lo que sucede cuando usted pone quarks, electrones juntos y crea una chocolatina. Por eso es que no se puede ser físico y al mismo tiempo químico. Porque es que el químico sabe de la emergencia. El físico lo único que sabe es de las reglas elementales. Es como si uno creyera que puede estudiar el cardumen siendo un ictiólogo solamente. No, para estudiar el cardumen usted tiene que estudiar el comportamiento. Entonces usted ya tiene que ser un etiólogo o algo así. Bueno, entonces por eso es que los químicos sí son importantes en el mundo. Bien, hay unas propiedades importantes de cada una de esas componentes. Esas propiedades importantes son estas cuatro. Cuatro de forma básica son las propiedades que tiene cada una de las componentes de las que está hecho nuestro universo. Como todo lo que hay en el universo está hecho de esas cosas, entonces ellas heredan estas propiedades o bien por adición, o bien por sustracción, o bien por superposición. Las cuatro propiedades básicas son la masa, la carga eléctrica, el giro, a mí se lo llama en inglés spin, spin, y el estado cuántico. Quiero anotarles que estas cuatro propiedades fundamentales en ningún momento incluyen posición, velocidad, ¿cierto? No incluyen las cosas clásicas que uno cree que pueden incluir, ni siquiera edad. ¿Qué edad tienen los quarks U, o los electrones de mi cuerpo? No se puede asignar una edad a una cosa en este contexto. Bueno, vamos a hablar un momento entonces sobre algunas de estas propiedades. Una cosa que vamos a mencionar muy importante sobre la masa, aunque la mayoría de ustedes entienden qué es la masa, es que hay unas unidades en el mundo cuántico para medir la masa que se llaman los electronvoltios. En realidad los electronvoltios son unas unidades de energía, pero por la fórmula de equivalencia entre masa y energía de Einstein, se ha vuelto extremadamente común, y así debería enseñarse que los electronvoltios sean una unidad de masa. Bueno, ¿qué es la masa? La masa mide qué tan difícil es mover o detener una cosa, ¿cierto? Es más o menos una idea de lo que es la masa. En el contexto de la física moderna, mover o detener una cosa significa moverla o detenerla en el espacio-tiempo. Entonces la masa, hoy en día se sabe que es una propiedad cuadridimensional. Es increíble. La masa de mi cuerpo, en realidad, es la única propiedad cuadridimensional que yo tengo que ustedes pueden ver. O sea, ustedes me ven a mí de una cierta altura, no mucho, pero bueno, algo es algo. De una cierta altura me dicen que yo tengo una cierta edad. Esas dos propiedades son una propiedad espacial y una temporal. Pero resulta que esas dos propiedades no son propiedades mías. Yo tengo unas propiedades en cuatro dimensiones que como nosotros tenemos unos sentidos acostumbrados a tres, no las podemos ver. Hay una propiedad mía que se llama mi tamaño en el espacio-tiempo. Y ese tamaño, para calcular mi tamaño en el espacio-tiempo, tienen que combinar mi altura con mi edad. Con una fórmula especial. Cuando lo hacen, no, puta, yo soy más grande que un hijo de puta más. La combinación es espectacular. Les cuento una cosa muy especial. Si usted prende un rayo láser durante un tiempo muy breve, usted sabe que el láser existió desde aquí hasta allá unos cuantos metros. Y existió por un cierto tiempo. Cuando uno aplica la fórmula de Einstein para calcular de qué tamaño era el láser, en el espacio-tiempo le da cero. La luz es el único sistema físico en la naturaleza que no tiene tamaño en el espacio-tiempo. Todo lo que se mueve a la velocidad de la luz en el universo eso pierde su tamaño. Es como si se redujera nada en el espacio-tiempo. Aunque en el espacio y en el tiempo tengan un tamaño. Bueno, todo esto, ¿cierto? Es lo que a uno le diría enseñar en tercero de primaria, pero obviamente, bueno. Entonces, usted puede medir la masa en kilogramos o en electronvoltios. Donde la equivalencia es esta. Miren por qué utilizamos esta unidad. Es que esta unidad corresponde a muy poquitos kilogramos. Yo peso 70 kilos. Miren lo que es un electronvoltio. Es 2 por 10 al menos. A ver, ¿cómo se leería este número? ¿Cómo leer este número? No, ahí se ve. 2 sextillonésimas de kilogramos. 2 sextillonésimas. Acuérdense que este era el 36, que es el 6 multiplicado por 6. 2 sextillonésimas de kilogramos. Ese es, eso es lo que se llama un electronvoltio. ¿Un electrón cuánto pesa? 500.000 electronvoltios. ¡Ay, puta, qué montón! No, ¿cómo que qué montón? ¿Cierto? Si es 10 a la menos 36 kilogramos, 500.000 electronvoltios equivalen aproximadamente a 10 a la menos 30 kilogramos. Nada. Eso es una brisna de batería. El nombre es tan largo que uno más bien dice 500 kiloelectronvoltios. ¿Correcto? Un neutrino pesa menos de un electrón voltio. O sea que es aproximadamente una 500 mila o parte en masa de un electrón. ¿Acuerden? La masa significa no qué tan grande es, que es lo que nosotros normalmente creemos, que una masa es tan grande es. Por eso es que uno le pregunta, ¿qué es más pesado? ¿Un kilogramo de plomo o un kilogramo de algodón? En vez de preguntarle, ¿qué es más grande? ¿Un kilogramo de plomo o un kilogramo de algodón? Entonces, hay que más grande el kilogramo de algodón. Entonces, cuando uno dice que un neutrino es un 500 milavo de electrón voltio, no es que el neutrino sea más chiquito, sino que el neutrino es 500.000 veces más fácil de mover. Usted puede hacerlo... Los neutrinos viajan casi a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque uno estornuda encima de un neutrino y ya viaja a la velocidad de la luz. En cambio, un electrón, muévalo pues, sube puta. Hay que acelerarlo. Bueno, un quark pesa 2 millones de electronvoltios. Qué pena, aquí se me fueron en minúsculas. O sea que pesa... Esto está raro. 4 millones de electronvoltios. Yo lo cambié porque después en Wikipedia actualizaron el artículo. O sea, el quark pesa 4 megaelectronvoltios. Un quark pesa 100 megaelectronvoltios. 100 megaelectronvoltios, que es aproximadamente 2. Pero miren el protón. El protón y el neutrón pesan aproximadamente 1.000 millones de electronvoltios. ¿Cómo dices? Esta es la masa del electrón, sí. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Gracias, gracias, gracias. Sí, sí, sí. 2 millones de electronvoltios son 2 megaelectronvoltios, que son 4 veces la masa del electrón. O sea, un quark, atención con eso, este es el dato, un quark pesa 4 veces lo que pesa un electrón. Un quark pesa. Un muon pesa 200 veces lo que pesa un electrón, y un protón 2.000 veces lo que pesa un electrón. Es más difícil mover un protón que mover un electrón en ese sentido. Muy bien, entonces a ver, ¿cuál es la masa entonces de un átomo de helio? Que la vamos a necesitar para calcular la fusión nuclear. La masa de un átomo de helio. ¡Gracias! 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 Y esos son los neutrones Entonces este es el pegante del núcleo Entonces esta era la parte difícil Lograr desenredar esto Para la próxima por favor me traen una tabla periódica Entonces dos protones Nos van sumando ¿Cuánto? Entonces ustedes pueden coger Los números en megaelectrón voltios o En masas electrónicas ¿Cuánto les dio el total? ¿Alguien les dice el total? ¿Cómo? 8200 Claro, dos protones pesan 4000 veces lo que el electrón Dos neutrones pesan 4000 veces lo que el electrón Y dos electrones pesan dos electrones Entonces al sumar Nos da 8200 Un dato con el cual usted no se puede morir Un átomo de helio pesa 8200 veces lo que pesa un electrón En realidad este número que hay aquí No es tan bobito como uno pensaría Porque ese número esconde la clave De la energía producida En las reacciones de fusión nuclear En el centro del sol Entonces este va a ser un número bastante especial En lo que sigue Bien, la cuchara menguante Búsquenselo Muy bien Sigamos con algunas propiedades fundamentales Quiero llegar rápidamente a la más importante Otra propiedad fundamental De todos estos objetos Es la carga eléctrica Recordemos a ver De la tabla periódica De las sustancias A ver cuáles tienen carga eléctrica Aquí están En esta tabla periódica está La carga eléctrica Los quarks U y D Tienen carga Una positiva Y la otra negativa Y es una carga La de U es dos tercios Y la de D es menos un tercio Los neutrinos no tienen carga Ningún neutrino El Z no tiene carga El glón no tiene carga El fotón no tiene carga Pero el W tiene carga Que puede ser positiva o negativa El electrón es negativo El mon es negativo Y el tabón es negativo Saber si estas cositas Es básico Bueno Pero Como los protones Son hechos de Quarks U y D La carga no es un tercio Dos tercios Sino que es entera Por ejemplo Un protón está hecho De dos U y un D Entonces Dos U son Dos tercios Más dos tercios Da cuatro tercios Y uno D Menos un tercio Da tres tercios Que es uno Positivo Entonces el protón El protón es Cargado positivamente U U D U es más dos tercios Más dos tercios Y menos un tercio Entonces el resultado es Más uno El neutrón es U de D Entonces es Dos tercios Menos un tercio Menos un tercio Entonces esto es igual A cuánto? Cierto Si a dos tercios De pizza Le quito un tercio De pizza A otro tercio De pizza No me queda pizza Cierto Es donde los Por fin Por fin Los fraccionarios Se sirven para algo Bueno Muy bien Entonces Si hay que enseñarle A los niños Fraccionarios En el colegio Solamente los tercios Bien Listo Entonces Efectivamente El neutrón Por un milagro De la naturaleza Resulta ser neutro Y por eso No contribuye A la Esta es una familia Disfuncional Pero hay un equilibrio Si solo fueran protones Es un desastre Un desastre La carga eléctrica Es muy importante Determina Si las partículas Responden o no A los campos Magnéticos Una partícula Que tenga carga Eléctrica Siente un campo Magnético Aquí hay un experimento Muy bonito En donde se muestra Un electrón Y el movimiento En círculos Del electrón Se debe a que Hay un imán La respuesta A los campos Magnéticos De las partículas Cargadas Es la razón Por ejemplo De que el sol Tenga esos bucles Espectaculares Y la razón Por la cual Los campos magnéticos Son importantes En el sol Como el sol Está hecho De plasma Y núcleos Atómicos libres Entonces los campos Magnéticos Hacen que el sol Haga cosas Que tenga manchas Que tenga explosiones Etcétera Bueno Otra propiedad Que es bastante rara Se llama El giro O el spin En realidad El giro O el spin De una partícula Tiene que ver Con el campo Magnético De la partícula Resulta que Muchas partículas Mentales Son como la tierra Producen Un campo magnético Son como Pequeños imáncitos Pequeños imáncitos Ascura Microscópica En realidad El spin Es el responsable De que la nevera De la puerta Pegue Si no fuera Fin la nevera De la puerta No pegaría Los imanes Macroscópicos Que nosotros Utilizamos En realidad Los imanes Gigantes En realidad Son la suma La suma De estos imáncitos Diminutos Todos son esos imáncitos Diminutos ¿Cuál es la diferencia Entre un pedazo de imán Y una llave? La diferencia Es que en el pedazo de imán Todos los imáncitos Están alineados Se suma Pero en la llave Todos están en direcciones Aleatorias Y la razón Es que los imáncitos Del imán Los chiquiticos Los atómicos Son muy fuertes Entonces aquí hay un imáncito Que es un imán cancanudo Y entonces todos los de al lado Miran y se le alinean Y los de al lado Además allá Se alinean Y se alinean Y se alinean Y forman un objeto Con un campman Pero los del aluminio O los del cobre Son debiluchitos Y entonces se alinean En direcciones No se ven unos a otros Entonces por eso Hay diferencias Entre el aluminio Y el hidro A la hora Del campo magnético Macroscópico Las cosas Que nosotros vemos A escala macroscópica En De estas cosas Chiquiticas Esto hay que entenderlo Muy bien Para entender El mundo Bueno Y la cuarta Y última propiedad Porque las anteriores Creo que todos Las conocí Bastante bien Y yo realmente Las introduje Por ejemplo Para La masa Para introducirlo De los electronvoltios O para que pongamos Una idea Del tamaño De la masa De cada cosa La carga Para recordar Que las cosas cargadas Sienten campos Eléctricos El spin Va a ser muy importante Cuando hablemos Por ejemplo De los átomos De como se organizan Los átomos Pero hay una propiedad De la que estoy Absolutamente Difícilmente Nos han hablado A todos Y realmente Es la propiedad Es la propiedad Más importante De los objetos De la naturaleza Se la llama El estado cuántico ¿Cuál es su estado cuántico? No ¿Cuál es su masa? 91 ¿Cuál es su carga eléctrica? No ¿Cuál es su spin? Es interesante Es decir No Cero ¿Por qué? Lo mismo Los spin están en todas direcciones Si no tendrías Una brújula Aquí acercándose A Luis Fernando Se arreglaría a Luis Fernando Pero yo le pregunto A Luis Fernando ¿Cuál es su estado cuántico? Es increíble ¿Cuál es el estado De su cuenta bancaria? De una me dice ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es el saldo? Todos tenemos un estado cuántico Todos ¿Qué es el estado cuántico? Es una propiedad Primero que desafíe El sentido común Completamente ¿El sentido común qué es? Es lo que obtenemos Después de los 18 años Al acumular todos los prejuicios Infancia De la infancia y la adolescencia ¿Ves que a propósito Ayer me aprendí una cosa nueva La palabra Adolecer En realidad significa Progrecer Yo creí que adolecer ¿Verdad? Que a propósito Ya la real academia La lengua la eliminó El español Adolecer Y ahí viene adolescente Para mí adolescente Siempre era que adolece De todo ¿Cierto? Pero no Resulta que adolescente Es una persona Que está creciendo ¿Cierto? Interesante Yo estaba pensando En los adolescentes En el sentido interés Cuando usted acumula Todos los prejuicios De la vida Y llega a los 18 años Constituye una cosa Que llaman Su sentido común Por eso es que yo les digo Antes de que se constituya El sentido común Usted tiene que enseñar Las cosas Que desafían El sentido común De la mayoría De los adultos ¿Por qué se extraña? Resulta que yo tengo Una propiedad Que se llama El estado cuántico Que tiene un valor En la punta De ese escritorio Usted puede ir Y medir En el estado cuántico Y aquí El estado cuántico En esta punta Tiene un valor ¿Cómo así? Fíjense en esto Es como si yo tuviera Una propiedad Que se pudiera medir En la galaxia de Andrómeda ¿Cómo así? No soy No, no entiendo No exactamente No voy a entender Los niños ¿Por qué? Porque no entienden Ellos lo único que hacen Es repetir Obviamente mis teorías Sobre el aprendizaje Infantil Son bastante primitivas Pero es simplemente Una caricatura De lo que quiero decirles Un electrón Que esté En una habitación Tiene una propiedad Puede medir Que se le puede Asignar un valor En todos los puntos De la habitación En todos De entrada Entonces Que hablar De dónde está El electrón No tiene sentido Porque el electrón Está en sus propiedades Entonces Si en esta esquina De la habitación Hay una propiedad Del electrón El electrón estaría ahí No Y si en esta También está La propiedad De la habitación Resulta Entonces De hablar El sentido O la La idea Del sentido común De que las cosas Están en un lugar Definido Se desaparece Cuando uno habla Del estado cuántico Bueno ¿Y para qué sirve El estado cuántico? Ah, wepucha El estado cuántico Hombre Es algo así como Como La pitoniza De la naturaleza ¿Cómo así que la pitoniza De la naturaleza? Esas son las preguntas Que usted quiere saber Sobre el mundo En particular Miren por ejemplo Si usted Coge Hay un electrón En esta habitación Nos contaron En esta habitación Hay un electrón ¿Cierto? En esta habitación Hay un electrón ¿Podemos poner otra? En esta habitación Hay un electrón ¿Cierto? Entonces De entrada En cada uno de ustedes Hay un poco De eso Hay un poco de eso ¿Cierto? Con todo el respeto No vaya a nada ¿Listo? Entonces ¿Ahora qué hago yo? Para yo poder Interactuar Con ese objeto Con el ladrón No tiene nombre de ladrón Ya ladrón Me sonó muy duro Para yo poder interactuar En esta habitación Hay alguien que tiene Oído absoluto ¿Sabes que el oído absoluto? Oído absoluto Es el chino ¿Cierto? Es una persona Capaz de distinguir De pequeñas Dicencias de tono ¿Cierto? Distinguen un la De un la Un milésimo Más alto En tono Hay alguien aquí Con oído absoluto Entonces En cada uno de ustedes Hay algo de ese alguien Entonces La única manera Para yo estudiar Ese alguien Es empezar A interactuar Con todos ustedes Entonces Interactúo con todos ustedes Y lo que yo le hago Por ejemplo Es que le hablo en chino A Margie Y Margie no entiende Ni Rao ¿Cierto? Entonces Esta no es ¿Por qué en chino? Porque el chino Es un lenguaje tonal Entonces El chino Si usted Para poder entender Diferencias entre Mamá ¿Cierto? O atardecer Tienen que entender La diferencia Entre dos tonos Extremadamente Entonces Resulta que No ser el mundo Significa Interactuar Con el estado cuántico Un instrumento de medida Es un aparato Con el cual usted Interactúa Con el estado cuántico La respuesta Que usted recibe A su acción Es exactamente Lo que usted Intenta medir En este caso Por ejemplo Usted quiere medir Donde está el electrón O a que velocidad va Etcétera Vamos a ver Un sillón Usted tiene un electrón Ahora voy a ponerlo Más concreto Y el electrón En un determinado momento Tiene este estado cuántico ¿Qué es esto? Esto es una caja Y esto que ustedes ven aquí Es una representación gráfica Del estado cuántico Donde los puntos Son blancos brillantes El estado cuántico Es muy alto Donde los puntos Son negros El estado cuántico Es bajito Y esta es la caja Vamos a meter En la caja Un instrumento El instrumento Es una linterna Y la linterna Va a buscar el electrón Apenas usted Prende la linterna Dentro de la caja Ocurre una interacción Entre el estado cuántico El electrón Y la linterna Y resulta Que usted ¡Pum! La cogió el electrón Usted lo prende Y vio el ratón Allá en la esquina Hágalo ahí Fue puta Así ve Pero no estaba ahí Pregunta ¿El electrón Realmente estaba ahí? ¿El electrón Está en alguna parte? En realidad Decir que el electrón Está aquí Es simplemente decir El resultado De este experimento Resulta que En la habitación contigua Alguien está haciendo El mismo Experimento Cogió un electrón Lo mete en una caja Y un físico Muy 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 Reconocido Le dice que Este es El estado cuántico Cuando la persona En la otra caja Prende la linterna La interacción Entre la linterna Y el estado cuántico Le dice que El electrón Está aquí Y estaban haciendo Exactamente El mismo experimento Y en una tercera Habitación vecina Hacen exactamente El mismo experimento Y en ese mismo experimento El otro experimentador Al prender la linterna La interacción Entre la linterna Y el estado cuántico Le dice que El electrón Estaba aquí Y la pregunta es ¿Cuál de esos tres sitios Está el electrón? O están los tres En los tres experimentos El experimento Fue preparado Con rigurosidad Para hacer un experimento Idéntico Idéntico La respuesta Que da la teoría cuántica Y esto Es lo que a todos Sorprende Es que en realidad El lugar del electrón Nunca está definido No es una propiedad El lugar de una cosa No es una propiedad De una cosa El lugar de una cosa Es el resultado De una interacción Es el resultado De una interacción Es decir El electrón en realidad No está en ninguna parte Y al mismo tiempo En términos legales Están todas ¿Cierto? Esa idea Es una idea fascinante Con esa idea Se podrían escribir Novenas Libros enteros Pero no los que ya se han escrito Se han escrito unas cosas Terribles Terribles ¿Cierto? La única propiedad Que es importante Y cierta Del electrón Es el estado cuántico Lo demás Lo demás Es solamente Contingencia Contingencia Las propiedades De las cosas No existen Son el resultado De medidas La única propiedad Verdadera Es El estado El estado cuántico Ahora Aquí viene la idea De la incertidumbre Yo no puedo conocer Las cosas Porque es que las cosas No tienen las propiedades Si usted quiere saber Donde está el electrón Pues pregúntele al estado cuántico Ah ya sé Donde está el electrón No, esa no es la respuesta única Hay muchas respuestas Ahí entonces No Preguntar Ojo pues A partir de ahora Si usted me pregunta Donde está el electrón Yo le digo Deje de ser inmaduro Madure y edúquese La posición del electrón Es el resultado De un experimento Hay una idea ¿Cómo se le llama eso? Eso se le llama En las modas modernas Una idea Una idea nueva era Que viene de esto Entonces ¿Qué significa? Cuando usted estudia Un sistema cuántico Las propiedades Que usted empieza a sacar Del sistema Energía Posición Son producto De su observación Entonces Cuando usted observa El sistema El sistema es una cosa Y cuando usted lo observa Es otra cosa Viene una idea De nueva era Que dice Que la naturaleza es Gracias a la conciencia Entonces Todo se va configurando A medida que yo voy viendo Entonces Hay una integración Entre la conciencia Y el no comando Jodas Jodas Empieza por lo siguiente La naturaleza está ahí El estado cuántico está ahí Lo que pasa es que usted Le hace preguntas Pendejas a la naturaleza Lo que se configura Cuando usted mira la naturaleza Son las respuestas Que usted está pidiendo Pero la naturaleza El estado cuántico Es objetivo El estado cuántico Es una cosa objetiva Todos hemos oído hablar También de una idea De que la teoría cuántica Es probabilística Es estadística Pero hay que ser muy cuidadoso Con eso No hay probabilidad Y estadística En la teoría cuántica En este sentido Cuando hablo de probabilidad Y estadística Me refiero a lo siguiente Cuando usted hace El experimento El mismo experimento Tres veces Este Le dan resultados diferentes Pero en cada experimento Usted obtiene un solo resultado En cada experimento Usted obtiene un solo resultado Ahora bien Si usted antes de hacer la medida Preguntara Al prender la linterna ¿Dónde voy a ver el electrón? Entonces usted De forma abstracta Piensa Voy a imaginarme A 20.000 personas Haciendo el mismo experimento Y entonces Prendo la linterna En mi cabeza Y entonces Cuando yo me doy cuenta Cuando yo miro Resulta que el lugar Donde es más intensa El estado cuántico Es también El lugar Donde supuestamente Con más frecuencia Las 20.000 Copias mías Van a encontrar el electrón Entonces En abstracto Yo puedo decir Que al prender la linterna Existe una gran probabilidad De que el electrón Lo encuentre En este punto Y en este punto En abstracto Pero ¿Qué sucede? Que una cosa es el abstracto Y otra cosa es Prender la linterna El estado cuántico No contiene nada Y esto lo aclaro Por una cosa Porque es que Todavía hay facciones De personas Que piensan Que lo que sucede Es que nosotros No sabemos nada Sobre el electrón Entonces cuando uno Prende la linterna El electrón Lo descubre uno Pero es porque Uno no sabía El ratón Uno no sabe Donde está el ratón En la casa Y eso sí Que miedo Tan hijueputa Entonces uno lo busca Apenas lo encuentra ¡Ay, ay! Pero uno sabía Antes de buscarlo Que el ratón estaba ahí Ah, no, ese ratón Está por ahí Hay una probabilidad Que usted lo encuentre Y hay una probabilidad Que lo encuentre En la panela Entonces todo el mundo Piensa que lo mismo Pasa con el electrón Pero no El electrón No es una pelotica amarilla Dando vueltas Sin que nadie lo No, no El electrón Es otra cosa Completamente nueva Y fantástica ¿Cierto? Que tiene unas propiedades Rarísimas ¿Qué o? Profe Hay como una No sé Le llaman la paradoja Del ratón Y el La paradoja Del gato Sí, el gato Y el ratón ¿Cierto? Que meten un ratón Y un gato ¿Cierto? Que es un extremo ¿Cierto? Y cierran la Y se sabe que ahí está El gato Y está el ratón ¿Cierto? Pero no sabe dónde está Al menos que sientan El chillido Del ratón Entonces para demostrar La incertidumbre Las cosas están ahí Pero uno no sabe Cuando están Si no en el momento Que se manifiestan Cosas como las pinta La teoría cuántica Y las cosas como Las interpreta uno Adaptando el sentido Común a la teoría cuántica Es muy difícil Vean En realidad Si quisiéramos Hacer un curso De teoría cuántica Se haría Como decía Bohr Al final Solamente pasarían Los que no hayan Entendido ¿Cierto? Los adultos De los adultos Significa Entender En el caso De los adultos Significa Tomar lo nuevo Y armar Una Imagen De lo nuevo ¡Gracias! Ah ya, ahora si se está escuchando Para el propósito nuestro de la mecánica cuántica Para el propósito nuestro de la mecánica cuántica De las estrellas Lo único que hay que entender es esto El estado cuántico Como lo decía en algún momento Se lo asocia o tiene la estructura como de las ondas Si usted ve, usted está en Coveñas Y ve una ola que llega a sus pies en la playa Y a usted le preguntan, ¿dónde está la ola? ¿Cuál es la respuesta suya? ¿Dónde está la ola? Y usted dice, la ola está en mis pies Pero está por todo el Golfo de Morrosquillo Porque es que una ola no tiene lugar No hay un lugar para la ola ¿Qué es una ola? Aún la ola es la altura que tiene el agua En todos los puntos del océano En realidad la ola que llega a sus pies En el Golfo de Morrosquillo Existe en todo el Atlántico Lo que pasa es que a la distancia de Cuba La altura es muy chiquitica de esa ola En la playa existen muchas olas Simultáneamente y se superponen Entonces la idea del estado cuántico Se parece mucho al de las ondas Y en realidad comparte algunos parecidos ¿Qué pena? Aquí debía salir una animación En particular hay un parecido muy interesante Que comparten el estado cuántico con las ondas Y es que se refleja Es muy raro El estado cuántico se refleja Bueno, no entiendo qué es el estado cuántico Entonces sigamos con lo que se refleja Interfiere Se suma El estado cuántico El estado cuántico del electrón Va hacia la pared Se refleja y viene para acá Pero hay otra parte del estado cuántico Que lleva para la pared Entonces cuando las dos se encuentran Interfienen como las olas Pero hay un asunto muy interesante Si usted encierra a un electrón Dentro de una caja Y deja que el estado cuántico Se refleje en las paredes de la caja Sucede un fenómeno que hemos visto Que uno ve mucho por ahí Cuando toca guitarra O cuando trabaja con instrumentos musicales Yo no sé si ustedes han visto Las ondas en la cuerda de una guitarra La próxima vez que la vean Me avisan ¿Cierto? Pero es muy bonito Usted se acerca a ver la cuerda de la guitarra Y la cosa interesante De la cuerda de la guitarra Es que la cuerda de la guitarra No vibra en todas partes Sino que uno ve que hay unas partes Que están haciendo Y hay otra quieta Otra vibra Y otra quieta Otra vibra Y otra quieta A eso se lo llama Una onda estacionaria Es decir En una guitarra Las ondas parecen no moverse Sino que solamente La cuerda vibra Vibra y uno está quieta La razón de ello es que la ola Va, la onda Cuando usted toca un extremo de la cuerda Va hasta el extremo Y se devuelve Pero después vuelve y se devuelve Y vuelve y se devuelve Y cuando todas esas ondas Que van y vienen Interfieren Hay unos puntos Donde la onda Digamos ¿Cuál es el resultado de eso? Pérezame Que no me haya salido aquí La animación El resultado de eso Es que en una cuerda Como esta Usted no puede crear Sino Esta forma de vibración O esta forma de vibración O esta forma de vibración Siempre garantizando Que este extremo de la cuerda Y este extremo de la cuerda Estén quietos Entonces En una cuerda de guitarra Solamente puede haber Pueden haber vibraciones Definidas Haber vibraciones definidas Otro ejemplo También Este era el Otro ejemplo es este Este es muy bonito Este es un Un interferograma De la lámina De una guitarra De la parte de atrás De una guitarra De la parte de adelante De una guitarra Tocan la guitarra Y lo que se ve Es que cuando Cuando suena cierta onda Esto que hay aquí Es la manera como está vibrando Subiendo y bajando La madera Sube muy poquitico La madera sube y baja Sube y baja Miren Estos patrones Que usted ve aquí En la madera Son únicos Solo los tiene Ese pedazo de madera Si la madera Tuviera dos huecos Los patrones Serían diferentes Si no tuviera forma de mujer Serían diferentes Si tuviera formas Y con puntas Serían diferentes Y eso sí Entre este patrón Y este patrón No hay ningún patrón Entre este patrón Y este patrón No hay ningún patrón Eso es una cosa Que sabemos de las ondas Lo sabemos de las ondas Esta idea Esta idea Vean Estos son una guitarra Y estos son los átomos Guitarra Átomos Los patrones son parecidos Resulta que Un átomo Es entonces Un electrón Que está En un estado Cuántico Que solo puede existir En ciertos patrones Ciertos patrones definidos Es como si El espacio Alrededor del átomo En el espacio Alrededor del átomo La música Del mundo cuántico La música Del electrón Solo pudiera vibrar En estos patrones Cada uno De estos patrones Es diferente Y lo más interesante Es lo siguiente Si usted Coge un átomo En este estado En este estado cuántico Y va y busca El electrón La mayor parte Del tiempo Usted encuentra El electrón En el centro Del átomo Pero en este otro estado Cuando usted busca El electrón Lo encuentra En un anillo Alrededor del átomo En este otro estado Del átomo Lo encuentra Aquí arriba Y aquí abajo Con mucha frecuencia Y así Miren los patrones Tan espectaculares Que vemos en los átomos Esto es Esta es La visión Que tenemos De los átomos De la teoría cuántica Es una visión Musical Es más Esta mañana Cuando preparaba la clase Pensé Lo que hay que hacer Es enseñarle a los niños La lógica De la teoría cuántica Con música tal vez Hagamos un curso De música Y teoría cuántica Porque es que es lo mismo Entre más sepa usted De ondas Más sabe de teoría cuántica Cada uno De estos estados Electrónicos Que ustedes ven aquí Como son Las únicas Formas posibles En las que puede vibrar El estado cuántico Del electrón Tiene una energía Definida Y eso es lo que hace Que en los átomos Los electrones Solo puedan tener Ciertas energías Ciertas energías De la misma manera Que una guitarra La cuerda de una guitarra Solo puede producir Ciertos sonidos La energía De un electrón En un átomo Solo puede ser Tiene ciertos valores Definidos Otra historia Que también no sabíamos De ya hace mucho Ah sí Los átomos Los electrones En un átomo Solo pueden ir En ciertas órbitas Pamplinas Nunca más Vuelvan a pensar En órbitas Eso no tiene Ningún sentido Nunca No quiero ver A ninguno de ustedes Si lo ven en la calle Haciendo esto Le quito el diploma Nunca vayan a hacer esto Por favor No vayan a dibujar El sistema solar Aquí en el átomo Nunca Esto es un pecado mortal Dibujar un átomo así Es un pecado mortal Porque implica El desconocimiento Completo De los electrones ¿Usted cómo puede dibujar Un átomo? Los químicos Le enseñan a uno A dibujar los átomos En química No Cuando nos enseñan A dibujar orbitales Lo que pasa es que Nunca le explicaron A uno que hace Es algo o nada Pero ¿Qué es lo que Le están enseñando A uno A dibujar el patrón? Vean El orbital Este orbital famoso Que nos enseñan En los cursos de química Es este ¿Y qué es esto? No está la función De onda Este es el estado Cuántico De cómo vibra El electrón Pero el electrón No tiene un camino Porque tener un camino Significa tener un lugar No tiene un camino Porque tener un camino Significa tener una velocidad Y el electrón No tiene un lugar Ni una velocidad Entonces Esta imagen Es complicada Tampoco los quiero ver Les quito el diploma Pero prohibido Ni siquiera en clases A niños de primaria Ni siquiera en clases Yo no sé cómo va a inventarse María Teresa Para hacer esto Pero no la quiero ver Haciendo esto Entonces Este es el nivel De energía uno Este es el nivel De energía dos Este es el tres Y entonces Cuando el electrón Salta de aquí a aquí Y cuando salta ¡No! Prohibido No El electrón no salta Entre órbitas ¿Cómo le ocurre? Si el electrón Salta entre órbitas Está negando La teoría cuántica ¿Saben quién se inventó esto? Eso lo inventó Niels Bohr Cuando no sabía nada Sobre el mundo ¿Cierto? Pero claro Como es más fácil De dibujar en un tablero Con marcador Entonces la gente lo hace así Pero no Hoy en día tenemos internet Tenemos presentaciones Animaciones ¿Qué significa Que un electrón Salte de un estado a otro? Lo que significa es Que pasa de esta forma De vibrar A esta forma de vibrar Que pasa De esta forma de vibrar A esta forma de vibrar Es un cambio Es un cambio En la forma de vibrar Usted está tocando En un momento dado El concierto El concierto de Aranjuez Y en el otro momento Está tocando a Shakira Es un cambio En la forma de vibrar No es un cambio No es un cambio De posición en el espacio Esto no tiene ningún sentido Y esto lo sabía Cecilia Penga Poshkin Y fue con esto Que explicó La composición De las estrellas Entonces vamos a utilizar esto Para explicar La composición de las estrellas En el siglo XXI ¿Cierto? Pero si yo quiero Que un niño Tenga una concepción universal De lo que es un átomo Yo tengo que hacer Necesariamente Un proceso histórico Profesor Si Usted no me puede decir a mi Ni decirle a sus alumnos Lo que está diciendo ¿Cierto? Porque eso es como Yo como Si debo hacer Si no Yo tengo que hacer ¿Cierto? Tengo que Si tengo que hacer Epistemología Del átomo ¿Cierto? O de la estructura atómica Para poder hablar Del estado cuántico Profesor ¿Cierto? Yo no puedo llegar De Juan A decirle a un alumno Aunque esté en el décimo Un décimo semestre No sé de qué En una universidad De que el estado cuántico O es el ESO O el PODF No sé Como lo denomina Yo tengo que hacer Epistemología Profesor Para llegar Al estado en que estamos ¿Cierto? Eso No es por decirle Le pido el favor Pues de que Aclare eso No estoy completamente De acuerdo Y creo que Todos los expertos En educación Están de acuerdo Con usted Pero entonces Yo les pregunto Una cosa ¿Por qué En el libro De Sociales Sociales 1 Que lo dan a uno En tercero De primaria No empiezan Explicando El modelo De Ptolomeo ¿Por qué No le explican Primero a los niños Que la tierra Está en el centro Y el sol Gira alrededor Deberían Explicárselo ¿No? Para que Hagamos un proceso Epistémico Deberían empezar Es más No deberían empezar Desde Ptolomeo Deberían empezar Desde una concepción Primitísima Entonces lo que yo creo Es que Esa regla Que tienen La gente Que trabaja Con didáctica Con pedagogía Y que hay que Construir el conocimiento Solo se la aplican A lo que les conviene Es decir ¿Por qué? Porque le aplican Esa regla A la teoría cuántica O a la relatividad Pero no se la aplican Al modelo Del sistema solar Y la razón Es muy sencilla La razón es que El modelo del sistema solar Está prácticamente En el ADN De la gente Entonces usted ¿Para qué Los va a devolver Hasta Ptolomeo Si ya todos entienden Porque lo vieron En televisión Entonces lo que yo La hipótesis mía Es que hoy sí Hoy sí Y aún así Creo que los confunde Porque si usted Empieza con un niño De tercero de primaria En enseñarles esto Que ya se le está enseñando esto Y en cuarto Él trata de enseñarles esto Devuélvalos pues Hágalos que superen este Lo que sucede Es que usted En química En el décimo Le enseñan este Llegan a la universidad Le enseñan la mecánica cuántica Y usted no le entra Por ningún lado La mecánica cuántica Yo pienso que no hay Que coger a los niños En el prekínder Prekínder El prekínder de la universidad Antioquia Debería buscar un prekínder Prekínder de la universidad Que le enseñamos a los niños Con guitarras Los estados cuánticos Y para nunca enseñarles El modelo de Bohr ¿Cierto? Creería yo Pero bueno Es una discusión Si querés seguimos La discusión en un momento Porque ahora A continuación Tenemos el descanso Y tenemos En la universidad de Antioquia Una actividad Vean Vamos a hacer lo siguiente En la universidad Hay unos lugares Deliciosos Para tomar juguito Vámonos De una vez para allá Nos tomamos bien el juguito Y todos hacemos el descanso En la universidad de Antioquia La actividad Anoten por si no nos vamos juntos Es en el bloque 6 En el aula 125 La idea es que estemos allá Todos sentados Y en nuestro escritorio Con el computador prendido A las 11 y 20 ¿Sí o qué? Esa es la reta Es la meta Llegar allá A las 11 y 20 Todos con el computador prendido Entonces traten de llegar Entre 11 y cuarto Y 11 y 20 Para que estemos todos acomodados ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? 39 Tenemos 38 sillas exactas ¡Pucha! A los demás Bueno ¿Qué les iba yo a decir? Entonces En este momento Les propongo que Nos vamos ya mismo Para la portería del metro Para que entremos en bloque Y yo no tenga que explicarle A cada portero Por cada uno de ustedes Si tienen el carnet Mejor Porque yo les puedo explicar Por si alguien se demora Vea Va a llegar una persona Con este carnet Por favor Para que los dejen entrar Sin problemas ¿Ok? Entonces vea A las 11 en punto Estamos entrando Por la portería en bloque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!